Yo quiero niña, que tú me quieras, y a ti te brindo, mi vida entera, niña preciosa. Sigue la espera, y basta el día, en que yo muera, sol de mi vida. Eres preciosa, eres mi dueña, eres mi diosa, sol de mi vida, eres preciosa, yo a ti te quiero, y muero por ti. Música Porque yo te quiero a ti, por eso muero por ti. Porque yo te quiero a ti, por eso muero por ti. Música Porque yo te quiero a ti, por eso muero por ti. Si tú te vas, mi corazón se morirá, ay mamita, y en mil pedazos ya se romperá. Música Porque yo te quiero a ti, por eso muero por ti. Por eso yo, ay, te regalo este perdón, ahí con la mano en el corazón. Porque yo te quiero a ti, por eso muero por ti. Eres el sol de mi vida, yo te digo, ay, mira que eres mi preferida. Porque yo te quiero a ti, por eso muero por ti. Por tus labios y por tu sonrisa, mira mamacita, a ti te entrego ya mi vida. Música 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 Para mí, solo a mí, ay, negra, y si no es así, mira, ya no vuelvas por aquí. Música Niña, no quiero que me quieras, para mí no hay nada. Ay, si tú no estás, te digo que ese corazón, mami, se va a explotar. Música Niña, no quiero que me quieras, cuando tú naciste, nació el sol, la luna y las estrellas. Y la esperanza para que yo viva negra, yo quiero que me quieras. Hasta el fin de los días de la tierra, quiero que me des a mí tu vida entera. Música Niña, no quiero que me quieras. Música 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 Música